Bongo Cero Que se va, se va Que suena así el rimbal friquitín Y vuelve a repicar el bongo A cumbac, 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 cumbanchero A bongo, 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 cero Fiquití que va sonando el cumbanchero, bongo, cero Que se va, se va Que se va, se va, se va Vuelve a repicar el bongo A cumbac, 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 cumbanchero A bongo, 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 cero Fiquití que va sonando el cumbanchero, bongo, cero Que se va, se va Música Y vuelve a repicar el bongo A cumbac, 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 cumbanchero A bongo, 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 cero Fiquití que va sonando el cumbanchero, bongo, cero Que se va, se va Cumbanchero Música Yo mandé, yo mandé Enquío, enquío, enquío Escúchame, dañaba Ya ya, entre cañabera Yo canto A que yo canta A que yo baila Esas son mis lenguas, cuando yo escondré por él De acá yo más puedo, de acá el mundo caja Y el toto, el toto come cosa buena Es que si mañana yo me muero, ay que veas el mundo está acabando Y el toto come cosa buena, es que vea, 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 vea Que si mañana yo me muero, vea, vea Que si mañana yo me muero, vea, vea Es que si mañana yo me muero, es que el toto come cosa buena Es que vea, 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 vea Yo más puedo, yo más puedo, de acá el mundo está acabando Yo más puedo, de acá el mundo está acabando Yo más puedo, de acá el mundo está acabando